Si usted desea estudiar en la UCR alguna carrera con contenido matemático, debe realizar, además del examen de admisión, una prueba de habilidades cuantitativas. Usted podrá inscribirse del 6 de julio al 11 de agosto para realizar esta evaluación. La prueba de habilidades cuantitativas del Instituto de Investigaciones Psicológicas le permite a las escuelas seleccionar a los y las estudiantes con mayores probabilidades de éxito en sus planes de estudios. Esto se debe a que la prueba mide el razonamiento cuantitativo, esto es, la capacidad de realizar razonamientos complejos con matemática básica. Esta prueba es diferente al examen de admisión y se aplica a los estudiantes de secundaria que quieren estudiar en la UCR alguna de estas carreras. Física, química, farmacia, estadística, matemática, meteorología, ingeniería eléctrica, ciencias actuariales, geología, ingeniería mecánica e ingeniería mecánica con énfasis en protección contra incendios. La prueba de habilidades cuantitativas es un formulario de 40 preguntas. Las 40 preguntas son de marcar con X y en estas preguntas hay 4 opciones. Esta prueba se desarrolla en un tiempo de 2 horas en el cual las personas tienen que resolver las preguntas y anotar sus respuestas en la hoja para respuestas. Además, esta prueba se realiza sin calculadora debido a que en esta prueba no se requiere realizar algoritmos matemáticos complejos. Para inscribirse en la prueba debe hacerlo en la página web del Instituto de Investigaciones Psicológicas y realizar un pago de 1.000 colones. La prueba se aplicará los días 15 y 21 de noviembre en todas las sedes y recintos de la UCR. Esta prueba es distinta del examen de admisión debido a que en esta prueba se requiere utilizar el conocimiento de matemática aprendido en la secundaria. El examen de admisión no se trabaja con los conocimientos de matemática de secundaria. Además, en esta prueba se analiza la capacidad de realizar razonamientos con ese contenido. En lo que respecta a la prueba de admisión, prueba que sí es obligatoria para todo estudiante de secundaria con deseos de entrar a la Universidad de Costa Rica se realizará del 1 al 20 de diciembre de 2020. La publicación de las citas para realizar la prueba, así como las sedes de aplicación, la entrega de folletos de práctica, entre otros detalles serán dados a conocer próximamente.